¿Qué es lo que me faltaba hacer hoy? Vamos a revisar la tienda, porque mi mamá se anda comiendo el cepillo, el champú, todo se come. Le falta que se coma las cajas y no se las come porque no puede. No puede ser, no puede ser. Se me acabó la vitamina B. ¡Ay, Dios mío! Yo sé la vitamina B, no soy nadie. Tengo que buscar el código. ¡Ay, bebé! ¿Te sientes bien? ¿Estás bien, bebé? ¿No? ¡Ah! Ya sé lo que te tengo que dar. Te voy a dar una vitamina C, que levanta muertos. Ok, vamos a darte aquí tu vitamina B, C. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Estás bien! Mamá, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¡Tengo hambre! Pero, pero si yo te di tu sopa esta mañana. Sopa. Siempre es lo mismo. Ya no puedo vivir más con esa sopa. Es buena, pero... Oh, ok. Tengo una idea, tengo una idea. Mira, ya sé lo que te voy a dar. Tú sabes que esto es demasiado rico. Es tu comida favorita. ¿Sopa de nuevo? No, no, no. Es buenísimo, en serio. Pero ya no puedo más con eso. Ok, mamá. Tengo una idea. Te voy a dar otra cosa que llegó nueva y es lo más rico que yo he probado en mi vida. Mira, ve. Te encontré tu avenita. ¿Te gusta la avena? Sí, eso es lo bueno. Ok, cómetela, mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue en el trabajo? Ese trabajo me hace doler el placero. ¡Ay, Dios mío! Pero, pero, ¿comiste? ¿Estás bien? Sí, comí tacos, hamburguesas. Ah, ¿y ese poquito quieres que te cocine algo? No. Me duele la variga. Ay, ok, ok. Voy a buscarte probióticos. Probióticos. Aquí está, mi amor. Aquí. Ven, arrímate para acá. Ven, para que te sientas mejor. Ok. Ven, tómate tu probiótico. Yo te lo abro. Ok, aquí está. Toma, mi amorcito. Tómate. Ok, ven, ven. Siéntate, cosita. Muy bien, muy bien. Ok, ¿todos se sienten bien? Sí. ¡Sí! ¡Gracias a Atomy! ¡Gracias a Atomy!